Entre el 21 y el 30 de noviembre, el Consejo Municipal llevó a cabo el último bloque de sesiones ordinarias del presente año. Durante estas sesiones fue aprobado el presupuesto municipal para la vigencia 2018. El segundo bloque de sesiones ordinarias de este cuarto periodo fue retomado el día 21, 22 y 23, en el cual se le dio estudio al proyecto de acuerdo del presupuesto municipal, el cual fue aprobado el día 22 de noviembre. El presupuesto del municipio de Sonzón es por 38.303.900.000 pesos, de los cuales 19.549.861.597 son destinados a salud. El presupuesto que queda es designado a cada uno de los entes y secretarías para la ejecución de los proyectos, también de ahí está el presupuesto municipal, está el presupuesto para el personero y también está el de la administración central. De igual forma, durante este periodo de sesiones ordinarias se recibieron informes de varias de las dependencias de la administración municipal y entes descentralizados. Tuvimos la presencia de la doctora María Eugenia Hernández, de la secretaria de Salud, que nos socializó la política pública de salud mental. También tuvimos informe, el consejo municipal tiene el representante al Consejo Territorial de Planación, que es el profesor Mario Cardona, también tuvimos un informe por parte de él como representante de nosotros. También tuvimos una presentación que nos hizo resentir sobre el embarazo en adolescentes. También tuvimos la secretaría de tránsito y transporte, donde invitamos a las diferentes empresas que tiene el municipio de Sonsón, incluso pues también el tema de informalidad sobre el tema de movilidad del municipio de Sonsón, fue una sesión también que tuvimos en este periodo de sesiones. También tuvimos la presencia de Adriana Patiño, quien trabaja pues en la secretaría de Sarima, con el tema de emprendimiento, donde nos socializaba pues lo que han hecho desde la secretaría de asistencia rural y medioambiente y también nos informaron cómo algunos de los proyectos de Sonsón han ganado premios a nivel departamental en incentivos y también registros INVIMA. También tuvimos la presencia del doctor Juan Arroyave como gerente de la S. Hospital San Juan de Dios. En este periodo de sesiones también fue nombrada la nueva mesa directiva de la Corporación para el año 2018. Donde quedó como presidente el concejal Ardrúbal Cardona Castrillón, vicepresidente primero el concejal Nelson Gilenao y vicepresidente segundo el concejal Alberto Gómez. También se eligió las comisiones que también entrarán a elegir con sus funciones a partir también del 1 de enero del año 2018. Y como nueva secretaria del Consejo Municipal fue elegida la joven Stephanie Marín Cardona.